¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y recientemente el grupo especial migratorio GEN entregó un balance de los últimos operativos realizados en los seis meses que van de este año. Los operativos continuarán en toda la zona de frontera del departamento. El grupo especial migratorio GEN entregó un balance sobre los operativos realizados desde que fue conformado este grupo en el departamento de Arauca. Varias capturas se han presentado. Dar a conocer a la comunidad el resultado del trabajo de las instituciones que hacemos parte del grupo especial migratorio, Policía Nacional, Migración Colombia, la DIAN, el ICBF, una participación importante, las fuerzas militares, representación de la Armada y el Ejército Nacional. Queremos destacar que durante estos seis primeros meses, lo podemos llamar así, de creación del GEN, la Policía Nacional ha capturado a 111 extranjeros que han cometido hechos ilícitos aquí en el departamento. Se han realizado 28 capturas dentro de las actividades que realiza el grupo GEN y se han realizado 10 allanamientos. Nosotros mantenemos actividades de prevención y recuperación de parques. Se han realizado más de 70 actividades comunitarias recuperando los espacios públicos. Hemos hecho campañas de civilización donde se han beneficiado más de 20 mil personas aquí en el departamento. Más de 236 operativos por el grupo especial migratorio fue el balance que entregó por su parte la Regional de Migración Colombia. En todo el consolidado desde la creación del GEN en el mes de febrero de 2018 y a corte de 30 de julio, tenemos un total de 236 operativos para un total de 4.543 personas que se han sido devueltas en calidad de acompañamiento o retornos voluntarios por el Puente Internacional José Antonio Páez. También tenemos actuaciones administrativas iniciadas a 120 personas naturales y 10 personas jurídicas. Asimismo, reportamos que hay un total de 145 acompañamientos, medidas interpuestas por el SAIM, es decir, medidas interpuestas por la autoridad venezolana, también dos deportaciones y 12 expulsiones. Para un total de 236 operativos. Sin embargo, Migración Colombia, pues en articulación con todas las instituciones que hacemos parte del GEN, continuaremos con esas actividades y continuaremos con la articulación con las autoridades que conforman el GEN. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas en el departamento de Arauca, DIAN, entregó un balance sobre las mercancías incautadas. Al igual que las demás instituciones, dentro de la participación del Grupo Especial Migratorio, la DIAN ha venido acompañando todos los operativos que se vienen realizando al interior de la capital araucana. Asimismo, los operativos que se han venido realizando en las diferentes ciudades del municipio y del departamento. Y es así como llevamos un consolidado general de 1.354 millones de pesos en mercancías aprendidas, por más de 530 mil artículos individualizados en las aprehensiones. Se llevan un promedio de 25 mil galones de combustible aprendidos. Estamos hablando de que todos estos resultados son el resultado de operaciones de las diferentes instituciones, tanto la DIAN con nuestra Policía Fiscal Aduanera, la Policía Nacional en las diferentes estaciones de policía de los municipios, la Armada Nacional y nuestro Ejército. También se tiene resultado en el tema de perecederos, por un total de más de 16 toneladas de productos. Entre ellos estamos hablando de productos cárnicos, queso, pescado, donde se han aprendido a los diferentes ciudadanos venezolanos que vienen ofreciéndolo puerta a puerta en las diferentes ciudades, no solamente en Arauca, sino también se han dado resultados importantes en Puente de San Salvador, en Tame, en ese sentido. Según el director de la DIAN, también se han aprendido semovientes y automotores. Se han aprendido para este año 263 movientes, entre ellos tenemos 88 equinos, de los cuales, debido al riesgo que puede correr el departamento y la sanidad animal en el país, y por instrucciones de la autoridad sanitaria, se ha procedido a su sacrificio e incineración de la misma carne, de acuerdo a lo que estipulan las normas sanitarias y con personal especializado para este tema. De igual manera, se han dado aprehensiones importantes en todo el departamento en materia de automotores, estamos hablando de 45 vehículos y un promedio de dos motocicletas que han sido puestas a disposición de la DIAN y por parte de las diferentes instituciones. La Armada Nacional en Arauca viene realizando los controles en Arauca, Arauquita y Puerto Contreras, en Saravena, frontera con Venezuela. Por parte de la Armada Nacional, pues, como parte de este grupo especial migratorio que se conformó desde el mes de febrero, con las directrices del gobierno nacional, es importante resaltar el trabajo y el comprometimiento que han tenido nuestras unidades del Batallón Fliudal de Infantería de María número 52 en el control del río Arauca, no solamente aquí en Arauca capital, sino que en el municipio de Arauquita y allá en el sector de Puerto Contreras. Entonces, de resaltar, adicional a ya lo manifestado y los resultados indicados anteriormente, tenemos hasta el momento el consolidado de nueve motores fuera de borda que han sido incautados y aprendidos porque las embarcaciones que los han utilizado han dedicado esta actividad que está destinada para la pesca para utilizar estas embarcaciones con el tema del contrabando. Entonces, de tal manera que se ha procedido de esa forma, la Infantería de Marina continúa con su labor de control fluvial en el río Arauca y de esta manera pues estar presos a todos los requerimientos que se presenten. Aprovecho para hacerle una invitación a todos los canoveros, a todas las personas que tienen como su actividad principal económica la pesca, que no se dejen seducir de pronto por el tema de utilizar sus embarcaciones para un fin diferente del que está previsto y pues así evitar que tengamos que proceder acorde a lo que está establecido por ley. Los operativos del Grupo Especial Migratorio GEN continuarán en esta zona de frontera.